Hola gente hermosa, no tengo voz, no tengo voz, esto está siendo grabado el día después de clasificación de Winning a España, papá, aplausos, no tengo voz de tanto ritaro, no tengo, pero lo que sí tengo es dinero en Hellcase para apostar, lo primero que les voy a decir es acuérdense de recargar aquí con el código Toroti, les va a dar un 0,7 y un bonus en su deposit de 10%, tenemos varias cosas acá, tenemos varias cosas acá que vamos a poner a vender todo y tenemos un total de 1.448, o sea que estamos pica 2, esta bajó un toque, hay ofertas, compramos una si hay ofertas, porque no, nos sacamos un poquito las ganas, ya arrancamos con un urso Doppler, arrancamos la semana, arrancamos el video con un nivel increíble, me gusta la navajita Slater, no sale mucho, no creo que salga más de 100, pero Garpa, 97, una más abrimos acá, no perdemos de nada, Tuki, puede ser que salga el Rico, no, la verdad que no, nos salió una verga, la otra vez creé una Battle de 300 y nunca me entraron, ah bueno, ¿qué? Ah, pero estos están sacados, y 4 personas, oh, se hacen mierda, ahí boludo, ok, vamos con el título de 1%, flakie, flakie guantan, flakie guantan, yo soy tu ropero, más que todo lo que yo, no soy, ah, estas están picadas, miren como tiran de ropa esta, bueno, faquita, miren esta, está picada, no lo sé que tanto da esta faca, no da tanto para esta caja, uuuh, jugo de T, estamos bien, esta tira boludo, esta dropea, faquita, hipnótica y electric high, no es un mal drop este, eh, uff, ¿vieron? Bien boludo, damos 500, ¿otra una baja? Ah, la mierda, a ver, vamos a hacer un contrato boludo, vamos a hacer un contrato que estamos lleno, para contratar todos, en medio, ¿no? no, no, no puedo poner todo, no, no me gustan dos, hay buenas cosas acá, ah, te las podríamos sacar las tres, son buenos skins para sortear estos, enviar, nunca hay loquita, nunca hay loca, eh, no, esta se cae, bueno, esta la podemos, tigre, bengala, una pedo de 50, para la gente, a ver, la desolated, si no tiene la desolated, si no tiene la desolated, no, 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 actualizamos acá, y si sale algo, vemos, que podemos sacar, y si no, lo vendemos un carajo, acá tenemos, el skin, la desolated, llevo un token tuki, tuki, no, no, lo menos, eh, esto refir, ¿a la tabla? Todo lo demás vender, no, si, vender, vendido, 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 batalla de cajas, Ah, entonces más cara de la historia es esa No hay nadie acá Esta está horrible Hay que andar en nueva caja, boludo Y no, Diamond Uh, a ver esta Uh, esta se pila toda, miren esto, boludo No, mirá lo que me tira esta mierda No me gustan Bueno, ahí nomás Uh, esta vale, cara, igual te baja los morlacos, como loco Tírame algo rico Uh, era este, igual, una Acá está el otro, Tuki Listo, almuerzo 130, última que habrá Bueno, la DL esta te coja A ver, mejora ¿Qué tenemos acá? Vamos a arriesgarlo afuera Este es importantísimo ganarlo Oh, importantísimo ganarlo Uh, tremenda facola Tremenda facola Benderio ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Primero knife, no Diamond, no Esta otra No, knife, advanced No Uh, la prima me gusta Voy a hacer dos 480 La mierda de todo Estamos picados Estamos volviendo fuerte ¿Qué toca? Uh, pa, ojo Uh, con esto 460 Ah, bueno Para cullarme así Ah Oh, no La que hija De rapididad No, 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 no No, no, no No, no Podemos llegar a picar Podemos llegar a picar Uh, esta buena Sofa No Yo voy a vender todo Tienen una buena Battle case En esta 63 dólares Bueno, es un poquito Es una monedita ¿Qué pasa? Gane, gane perfecto, gane perfecto y espero gane mierda. Que mierda, dios. Que mierda, dios. Uy, 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 ese estuvo bien. Che, voy a hacer una última mejora, a ver. Vamos a hacer un por dos bien picado. No, un por cinco. No se imaginan, se la imaginan, mejorá. No puse otra vez, que fue, si sale, sale. Oh, oh, y un boludo, hermano, un poco más. No se vio, no se vio, no se vio, me quiero morir, perdí. No, no, no. Ah, perdí la gata de plata, no. Tío, tu familia fue, acá recuperamos. Si no recuperamos acá. No, listo. Me quedé sin dinero, loco. Eso fue todo por hoy, gente en Hell, que dice, la verdad que hoy me cogió, pero pudimos sacar algo chiquitito. Eh, así que nada, loco, gracias a todos los que miran, los que se suscriben, los que ponen mi código, me ayudan a la banda. Sí, 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 sí. Llegó a la disco venido de Jordán y la baby se me pega con un reclash. Conjunto en A y una ser por Swann. La rapera como Joey le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panquecito... ¡Suscríbete al canal!